qué pasa chavales bienvenidos a unboxing porque una vez más volvemos con un nuevo vídeo al canal madre mía estamos que no paramos y es que hoy por regalo de navidad nos ha llegado por fin la asus rtx 3080 oc en este caso la strix edition y esto sí que es junto con la msi que abrimos otro día pues la crem de la crem lo más top que puede haber en 3080 a día de hoy sin refrigerar por líquido y nada vamos directamente a ver qué es lo que tiene porque la quiero montar ya la quiero probar ya meterme con overclock y demás historias caja típica de asus ahora sí que tengo que decir después de haber visto el otro día la msi que asus se curra muy poco el empaquetado pero al final si el producto es bueno yo creo que es lo que interesa y nunca defrauda o sea que vamos a ver qué tal se porta esta 3080 la caja típica de asus como siempre con el frontal de la gráfica por ahí nos dice que tiene ahora sin que es la edición 10 gigas de gddr 6x por aquí poquito más nos cuenta y por detrás pues lo típico que nos cuenta asus de el max contact heat spreader bla 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 top capacitors chokes y mosfets este nuevo diseño que ya vimos en la 3070 con el rgb ahí en la parte frontal en el caso de la msi acordaros que tenía rgb tanto los ventiladores como la parte frontal como en la backplate en este caso solo es en los ventiladores y en la parte frontal el backplate no tiene ningún tipo de rgb es exactamente igual que la 3070 en cuanto a disipador si no me equivoco así que seguramente se caliente más que la 3070 y bueno hdmi 2.1 todo lo que lo que trae esta nueva arquitectura que ya conocemos de tantos unboxings que hemos hecho vamos a ir sacando por aquí el artilugio como os digo paquete más sencillo en asus que en msi con el logo de strix y lo primero que se ve ya es la gráfica directamente asus no se anda con rodeos y dejarla por aquí y ahora la vemos y así vamos viendo que más contenido hay aquí las típicas tiras de velcro para los cables de republic of gamers por aquí lo mismo que venía con la 3070 esta especie de regla no sé muy bien por qué le ha dado asus ahora por ahí y aquí el estuchito con documentación y demás este estuchito súper sencillo nos han roto la cabeza tarjeta dando las gracias por haber adquirido producto de asus la guía de inicio rápido después de haber visto la guía de msi pues he hecho de menos aquí un poco de sentido del humor y un poco de colorido pero bueno ya sabéis las comparaciones son odiosas una pegatina si una pegatina con el logo de republic of gamers bastante grande muy bien y la misma tarjetilla que nos venía con la 3070 dándole pues como una puntuación a esta gráfica vamos a la gráfica en sí y aquí la tenéis como digo disipador muy similar si no el mismo que la 3070 con los tres ventiladores ya sabéis que al igual que pasaba con la 3070 el ventilador central gira en sentido opuesto a los tres ventiladores los dos ventiladores laterales para favorecer ese flujo de aire a la hora de disipar el calor con los logos de republic of gamers ahí y con esta especie de marco como d de metal incrustado en el resto del marco que es de plástico por aquí debajo podéis ver todo el hit sin en el caso de esta sub yo creo que es más está más poblado que el de la msi que sí que es cierto que parece más pequeño todo este marco negro que veis todo esto es metal da una rigidez todo ese marco a la gráfica por aquí arriba como decíamos los rgb es el logo de republic of gamers otra vez y en el caso de esta gráfica ya sabéis que son tres conectores pci express de ocho pines tiene como es típico ya en esta generación el quiet mode y el performance mode para cambiar ahí entre las dos vídeos que trae integradas trae aquí un pasto para el aire y aquí dentro tenéis los conectores para los ventiladores de la caja si decidierais utilizarlos todo este marco y toda la backplate son de metal simplemente cambia el tono de metal negro y aquí es aluminio cepillado vale y por aquí como veis 2 hdmi 2.1 y 3 display ports 1.4 a también el acabado aquí de del bracket en ese acero oscurecido le da vamos como siempre hacemos a meterla dentro de la caja y a ver cómo queda en teoría es un poquito más pequeña que la msi así que debería darnos un poco más de espacio en la parte frontal de la caja y además como tiene este pastro por aquí de aire deberíamos en teoría mejorar un poquito las temperaturas de la cpu venga vamos a ver cómo se da bueno vamos al lío tenemos por aquí como veis el soporte en teoría es la misma altura que la msi son tres slots entonces ahora miraré si necesitará ajustarlo pero en principio debería quedar a la misma altura genial pues ya tenemos ahí fijada vamos a conectar los cables y si todo va bien deberían quedarme por aquí bastante ajustados y bastante estéticamente discretos vamos a ver si lo puedo hacer perfecto pues ya la tenemos montada queda brutal queda incluso mejor que la msi yo creo por el tema de que le damos un poco de visibilidad al bypass que os decía que había hecho aquí en la distro play y como la msi era más larga eso no se veía quedaba muy discreto y ahora yo creo que le da ahí un poquito más de profundidad a la caja y a todo entonces ponernos por aquí debajo lo que pensáis vosotros si pensáis que queda mejor si pensáis que la msi es más bonita desde luego la backplate de la msi es brutal pero bueno ponemos por aquí debajo cual preferís y nada yo voy a probarla voy a subir como siempre vídeo de rendimiento y de overclock y a ver que tal se porta esta ASUS STRIX RTX 3080 OC Edition no os olvidéis de dar pulgares arriba si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de suscribiros al canal y de compartir el vídeo en vuestras redes y nos vemos en el próximo a cuidarse